¡Hola amigos y amigas! Hoy les mostraré cómo obtener un tono borgoña, así que pongan mucha atención. Estaremos utilizando el polvo de colorante Pulver Rouge y los tintes Explosive FX. Para obtener un tono borgoña, te recomendamos usar el polvo de colorante Pulver Rouge con peróxido de 20 volúmenes. Agrega poco a poco el peróxido hasta obtener una mezcla homogénea. Aplica el decolorante de medios a puntas, respetando 2 centímetros de crecimiento. Es importante emulsionar la mezcla y abrir el cabello para que la decoración sea más uniforme. Recuerda que no hay tiempos de pose. Una vez que hayas obtenido una decoración uniforme de medios a puntas, aplica una nueva mezcla en el crecimiento. Una vez que iguales la aclaración en crecimiento y puntas, enjuaga con la abundante agua. Te recomendamos usar shampoo de aminokeratina para eliminar todo residuo de decolorante. Mezcla un tubo de Explosive FX Fuchsia con 4 centímetros lineales de Explosive FX Violeta y peróxido de 20 volúmenes. Aplica sobre cabello seco de crecimiento a puntas y emulsiona el tinte. El tiempo de pose es de 25 minutos. Posteriormente enjuaga con abundante agua y aplica un poco de shampoo de aminokeratina. Te sugerimos usar el tratamiento regenerador de aminokeratina para darle brillo y suavidad al cabello. Espera 3 minutos y enjuaga. Este es el resultado final. Recuerda que los productos que usamos fueron de colorante Pulver Rouge y tintes Explosive FX. Si te agradó, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Si tienes dudas, déjanos tus comentarios aquí abajo o a través de Facebook o Twitter como lo puede oficial.